que es coño pinche coño ¿quien es coño? uuuy, ¿y reza tu rosa o mama? a rabale cari no, nos quedan como media hora jajajaja eso dijiste, ¿hace media hora? ¿quete? ¿se meto a media hora? para si vente, si vente suerte que venga, le dimos ¿tú no quieres? no No, mami, tenia que ligarse y me lleve mi cárcel. Dígame, mami.